Antes del huracán mi casa era de triple ex marino, desgraciadamente con el paso del huracán Iota se lo llevo todo, quedé sin nada, baño, todo, todo se me fue. Y gracias a Dios ya tengo mi casita, feliz de la vida, otra cosa es yo decirlo con mis palabras que sentirlo, estoy feliz. Chau.